Todos mis compañeras, mis compañeros, que me han venido acompañando en este momento tal vez muy difícil para mi familia y para quien le habla, han venido con mucha angustia, me han transmitido mucho afecto, mucho cariño, me han transmitido mucho amor, me han transmitido mucha fuerza, mucha energía positiva. A todos los ciudadanos, inclusive anónimos, que han hecho cadenas de oración, etc. Quiero agradecerles profundamente a todos ellos. Agradecerles también, noblesa obliga, a pesar de diferencias políticas que puedan existir, primó el valor humano del señor gobernador de la provincia, que se acercó, digamos, como pudo, a veces de una forma no poco convencional para un gobernador, se acercó rápidamente para acompañarme en un momento difícil, poniendo todo a disposición, permitiendo que mis hijos, que estaban a miles de kilómetros de distancia, se hicieran presentes acá, porque no sabían cuál podía ser el desenlace. Y por otro lado también, agradecerles a toda la parte cuménica. No quiero quedarme corto, pero desde el obispo que vino a visitarme, el nuevo obispo Colombo, el obispo Sigampa, el padre Escalce, pastores de diversas iglesias, etc. Por eso quiero agradecerles y quiero hacer una mención especial, y que usted me permita hacer una mención especial al personal de este nosocomio. ¿A después de esto? Bueno, la recomendación, le voy a hacer caso, por supuesto, a las recomendaciones que me hicieron los facultativos, recomendaciones que me hacen como amigo y como... El doctor que conoce al doctor Lomo, la verdad, el doctor Lucas, el doctor Lomo, es un hombre muy serio, justamente en el aislamiento, en plena operación, me estaba haciendo chiste para que yo me sienta tranquilo. La verdad que voy a seguir los consejos de ellos, en la medida de mis posibilidades, necesitas modificar algunos hábitos o algunas conductas alimentarias, y conductas también de tiempo, de físico, ellos saben que yo les comenté que las últimas dos o tres semanas, por la situación política que todos conocemos, tenía ciertas dificultades para poder conciliar el sueño, mucha carga emocional, mucha presión, y tal vez eso haya sido uno, uno de los desencadenantes, pues son varios. Nada más, el resto, yo soy un hombre político, yo me debo esto, esta es mi vida, es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me gusta, hemos mínimamente querido transformar parte de la vida de la gente a partir del municipio, y bueno, nuestra aspiración sigue vigente para todo lo que ustedes conocen. ¿A dónde va a completar su recuperación, señor Intendente? ¿En sus casas, en las fincas? Sí, ellos me han pedido, no, ellos me han pedido un par de días, que me quede un par de días tranquilo, tranquilo, si se puede, sigo pasando en mi familia, que los chicos vuelven todos, cada uno a su vida normal, a sus respectivas actividades, la mayoría de ellos están estudiando, todos están estudiando, por lo tanto, a mi vida normal, mi vida normal, voy a hacer mi vida normal, obviamente sin, por un par de días, sin ir a la municipalidad, sin atender compañeras y compañeros, que era una cuestión cotidiana.